¿Cuántos más que lo dejan otra vez arriba en la tabla? Sí, con intenso... con intenso preso. ¿En esta cancha siempre cuesta jugar más encima con este temporal que había... supieron manejar el partido y darse los tres puntos? Obviamente, creo que las cosas se nos dieron como queríamos, veníamos por los tres puntos. Una cancha que con el clima nos haría mucho, pero era difícil un rival que ha guerrido, un rival de tercera que mete. Nosotros hicimos lo nuestro, tratamos de poner el colón al Puliza y gracias a Dios fuimos triunfos. Ahora espera que se caiga San Felipe y se le promete a la gente el campeonato, definitivamente llegará a la punta. Nosotros vamos por el campeonato, desde un principio que queremos eso, y nosotros tenemos que hacer lo nuestro primero, que logró cada partido los tres puntos, nos quedan cinco finales y vamos a ir por esas finales. Si San Felipe se cae, bienvenido a Sebas y vamos a darle el campeonato a la gente. ¿Y su rendimiento muy, muy regular durante el año cuando puede convierte el cruce? Tranquilo, porque el profe me ha dado la confianza en un puesto que habitualmente no lo hago, pero le he respondido a él, a mi compañero y especialmente a él. Muchas gracias, Gordai, a celebrar. Gracias.